Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a probar un lateral derecho que siempre me gusta, desde el FIFA pasado iba muy bien este Juan Cuadrado, en esta ocasión con un precio muy atractivo de menos de 200 mil monedas que puede bajar todavía más con el paso del tiempo y un potencial bastante interesante como lateral de ataque. ¿Qué nos ofrece este cuadrado? Workrates elevado, elevado, me gusta muchísimo ver esto con este jugador, no sé si se haga un cambio de workrates como se hizo con este Teo Hernández, pero según yo sí se hace una modificación, 1.79 de estatura, que es una estatura, una presencia física muy flexible, ya saben lo que opino del 1.78, 1.82 de estatura, 5 estrellas de filigranos con 4 estrellas de pierna, le hubiera sido perfecto que tuviera 5.4, 5.3 está bien para un lateral ofensivo de igual manera y estadísticamente ¿Qué nos ofrece este cuadrado? Voy a empezar con el tema destacado de cuadrado, obviamente el ritmo perfecto de 99, no es necesario aplicar ningún estilo de química que guste el ritmo, en este caso nos da la posibilidad de aplicar un backbone, 97 regate con 99 de agilidad, 99 perfectos regates, 96 de control de balón y doble 90 en balance y con postura y también defensivos muy buenos para este cuadrado, 96 brutal de entradas con 87 intercepciones y 90 de percepción defensiva. Hablando del tiro rápidamente porque tiene un muy buen tiro este cuadrado, tenemos 86 de posicionamiento ofensivo con 80 de remates y 96 de potencia tiro, una distribución decente para un lateral con 82 de visión, 92 muy alto de pase corto y 91 de curva y por último en el lado físico, algo que siempre ha tenido de bueno cuadrado es el tema de agresividad, 93 de agresividad y en stamina en esta ocasión, 96 asqueroso de salto y 81 de fuerza. Rasgos para este jugador tenemos con estilo y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Juan Guillermo Cuadrado Team of the Season de 93 puede llegar a ser un lateral derecho destacado ofensivo en FIFA 22 y sobre todo si vale la pena por su precio de menos de 200 mil monedas. Bueno gente, ¿qué opino de este cuadrado Team of the Season de 93? Como dije, bueno creo que lo dije en la parte de la introducción, si no lo dije, lo habré dicho en el TikTok que grabamos del jugador. Cuadrado es un jugador que desde la temporada pasada va muy bien de lateral en todas sus versiones especiales. La temporada pasada fue una sorpresa, muy grata. En esta temporada a mí ya no me sorprende tanto que Cuadrado vaya muy bien. Es un jugador que tiene cualidades ofensivas muy buenas, tiene un precio que es muy atractivo y también es un jugador que me parece muy solvente defensiva y físicamente. Vamos apartado por apartado con este cuadrado y les voy diciendo en qué creo que puede destacar este jugador. Gente, destaca en lo ofensivo. Básicamente, si eres alguien que le gusta proyectar el lateral en el ataque o le gusta salir mucho con los laterales, este cuadrado puede ser uno de los mejores calidad-precio del juego porque cuesta menos de 200k. No solamente tienes el 99 de ritmo que le permite llegar con muchísima profundidad al área del rival, sino que también tienes las 5 skills. Tienes un regate que para un lateral es brutal, puede ser uno de los mejores regates en un lateral sin problema para este cuadrado. Y también tienes una distribución que sin ser la mejor es bastante decente. Yo, por ejemplo, ubicé un estilo de química de Backbone y me gustó mucho lo que ofrecía este cuadrado en pases de transición. Repito, no llega al nivel de Cancelo, pero sí lo hace muy muy bien en tema de salida de balón, asociación y todo eso. Pero no terminaré la situación con este cuadrado. Esto es en lo que es más destacado este jugador. Pero no es un jugador que sea meramente ofensivo porque también lo hace muy muy bien en defensa. Cuadrado es un jugador que físicamente, a pesar de no ser el más alto, a pesar de ser un jugador con más perfil ofensivo, cumple muy bien. Le ayuda mucho la agresividad que tiene este jugador y también le ayuda mucho el tackle en la defensa. Porque es un jugador que la verdad responde muy muy bien en defensa. Hay una disculpa con tanto clip con lag, gente, pero en los primeros partidos de estas reviews que grabé el día de ayer había un lag horrible. Y pues bueno, van a haber muchos clips sin lag, pero los primeros clips con este cuadrado son con un poquillo de lag. Pero lo que está diciendo las intercepciones, el tackle de este cuadrado es muy bueno y también es un jugador que tiene una capacidad de recuperación muy muy buena. O sea, desgraciadamente no pude poner a prueba el tema del tiro con este cuadrado. No pude ver qué tanto puede ofrecer en último tercio. Lo que sí es que este cuadrado tiene alto-alto, que es importante. Creo que puede marcar la diferencia con este cuadrado, especialmente comparándolo con cartas de años anteriores de cuadrado. Que no solían ser los mejores en cuanto a posicionamiento defensivo y todo eso. Creo que ahí los work rates elevado en defensivo pueden ayudar con esta carta. Y sí, es un lateral que cumple muy muy bien. Lo que me gusta mucho de este cuadrado realmente es el precio. Porque es un jugador que vamos a ver muchas cartas de la serie A, que son cartas con un rendimiento muy bueno. Por ejemplo, Blachovic creo que va a salir bastante en recompensas. Gente que tenga jugadores como Pablo Dybala, que quiera darle links en híbridos. Creo que pueden hacer un muy buen uso de los links de este cuadrado. No sé qué tanto más pueda decir. Como dije anteriormente, el tiro no lo puse tanto a prueba como me hubiera gustado. Pero estoy seguro que, en dado de que sea necesario, va a ser un jugador que pueda aportar muchas cosas en último tercio. Yo lo utilicé con instrucciones defensivas, la verdad. Pero sí lo proyecté bastante al ataque. Y estoy seguro que si tú usas instrucciones ofensivas, vas a sacarle mucho mucho provecho a cuadrado. No voy a decir algo que no espera decir con cuadrado. Es un lateral que puedo recomendar. ¿Por qué? Porque es muy bueno en el ataque y también en defensa. Es mucho mejor de lo que uno puede imaginar. ¿Es débil? O sea, es muy agresivo, ya lo dije. ¿Pero es un jugador débil? Honestamente, no. Puede que no sea el mejor del juego físicamente, como si lo es un Teo. Pero la verdad, cumple muy bien. Hablando de contras de este cuadrado, la única contra importante que puedo ver son las tres estrellas de pierna débil. Sobre todo para considerarlo como MC. Yo sí lo usaré en esa posición en caso de que sea 100% necesario como revulsivo, qué sé yo. No creo que sea óptimo. No creo que sea la mejor posición para cuadrado, especialmente teniendo jugadores como Kessie. Pero bueno, si quieres forzarla y utilizarlo como MC, creo que va a cumplir bien. Pero con esas tres estrellas de pierna débil, definitivamente creo que va a estar un poquito más limitado que otro tipo de jugadores en esa posición. Como por ejemplo, un Cancelo, que ya sabemos que va muy muy bien en esa posición de MC. O un Trent, que también preguntan mucho si puede ir bien de MC, aunque yo no lo utilicé en esa posición. En general, un lateral muy recomendado de la serie. Y bueno gente, conclusiones finales de este cuadrado Team of the Season de 93. Me parece un lateral muy recomendable gente. Realmente no encuentro una razón lo suficientemente grande para decir, sabes qué, a este cuadrado no lo recomiendo en tal escenario. Es barato, rinde brutal en el ataque, que de hecho es donde destaca mucho, sin sacrificar prácticamente nada en defensa. También tiene una presencia física que es buena para un lateral con ese 1.79 de estatura. ¿Es el mejor lateral del juego? No, definitivamente no. Da Costa va a ser mejor que este cuadrado, con un rol totalmente diferente, pero va a ser un lateral mejor que cuadrado. Yo, Hakimi Toti me parece mejor que este cuadrado. Aunque sí tengo que mencionar que como lateral, a mí me gusta más el perfil de este cuadrado que el de Capita Moments. Por ejemplo, repito, es cuestión de gusto. Si tú solamente quieres defender con un lateral, puede que Capita te guste un poquito más. Pero a mí, que me gusta mucho tener laterales equilibrados, que sepan atacar bien, que sepan defender muy bien. La verdad es que cuadrado se come con patatas a Capita. Y si bien puede ser un poquito inferior en tema defensivo y físico, no es tan inferior como si lo es Capita en el ataque a comparación de este cuadrado. Por eso le pongo este rendimiento de 94. Me parece muy completo. De verdad, me parece un lateral muy recomendable, sobre todo por el precio. Y también por eso está el calidad precio de 86. Está muy bien lo que obtienes por lo que pagas. No es un obligatorio. No es un mueve tu equipo para meter a este cuadrado. No, porque si fuera el mejor lo sería, pero no lo es del juego. Pero está muy bien. Si tienes por ahí un Blachowicz, tienes un Kulibaly, tienes un Dybala, le quieres dar link en una formación como la 4-3, 2-1 o 4-3-3 ahí con un lateral. La verdad es que no vas a tener absolutamente ningún problema utilizando este cuadrado como un jugador para darle química a ese tipo de jugadores más importantes. Y todo lo contrario, te va a dar muy, muy buenas garantías en ataque y en defensa. Apartados individuales para este cuadrado. El ritmo y el regate son un 10 que ni siquiera creo que sea necesario explicar para este cuadrado. Es un jugador que tiene las skills, tiene la movilidad, tiene el ritmo perfecto que te permite aplicar cualquier estilo de química. En este caso yo apliqué Backbone. Me gustó con ese estilo de química y por eso es que lo recomiendo. Y en el tema defensivo, físico y de pase, la verdad es que con Backbone le pongo un 9. Me gustó mucho. Desgraciadamente no le puedo poner una calificación de tiro porque no lo puse a prueba. Estoy seguro que puede ser un jugador que pueda meter goles. Juegas de que llegue con mucha profundidad, un tiro cruzado con la derecha, creo que va a poder meter goles. Pero como no lo puse a prueba, no les puedo dar más información. Pero sí les puedo hablar del tema defensivo. El tackle es muy bueno y se complementa muy bien con la agresividad de este cuadrado. Físicamente la estatura me gusta mucho para un lateral. La agresividad me gusta bastante y la fuerza no se nota tan mal con Backbone. No es la mejor del juego, pero tampoco me parece mala ni mucho menos. Y por último la distribución no es un 10 de Trent, no es un 10 de Cancelo, por ejemplo. Pero sí es un 9 bastante decente para este cuadrado. La mejor manera de describir a este Juan Guillermo Cuadrado, perdón, Team of the Season de 93, es que honestamente es un lateral con muy buenas garantías en el ataque. En el ataque es muy, muy destacado. Puede ser de lo mejorcito que en el juego. Y también con muy buenas garantías en defensa. No se sacrifica tanto en defensa como muchos de ustedes pueden llegar a pensar. La verdad es que por el precio me parece muy recomendado, sobre todo si puedes o más bien si quieres o necesitas utilizar los links de la Serie A o de la Juventus de este cuadrado. Realmente no es un jugador que siento que te vaya a quedar mal en ningún sentido. Y también pues tiene ese rendimiento que es muy destacado en el ataque. Si les gustó este, no olvides darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se ven en varios reviews de Team of the Season. Esta es la última que grabo de la tanda que grabamos el día de ayer. Que ya se probaron todos los jugadores importantes de la Serie A. Me faltó por ahí mi Linkovic Savage, que ya luego lo probaré. Así que suscríbanse al canal, activen esa campanita para que no se pierdan todas esas reviews. Y también les recuerdo que hago directos en Twitch a las 6 de la Tardora México. Los Twitter forman parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video. Por el video de Instagram todo y nos vemos en el próximo video.